¿Qué es la construcción y la parametrización de la curva de Vianney a partir de una esfera de radio de 20? ¿Por qué es importante la construcción y parametrización de esta curva de Vianney? A inicios del año 1962 existían dificultades para el desarrollo tecnológico y científico. Entonces, el filósofo matemático italiano conocido como Vicenzo Viviani se cuestionó cómo cortar de una bóveda semisférica cuatro ventanas de tal manera que sea una figura geométrica cuadrable. Entonces, esto lo llevó al descubrimiento de la intersección entre una esfera y un cilindro de tal manera que la base está sobre el radio denominado y a lo que se denomina ventana de Vianney. La ventana de Vianney puede definirse como la curva de intersección entre una esfera de radio R y un cilindro de radio R medios. Entonces, a través de sus ecuaciones paramétricas, somos capaces de observar las distintas vistas que esta curva tiene. De una vista de frente, podemos ver una curva parecida a una remiscata. Como vista superior, podemos observar un círculo. Y finalmente, como una vista lateral, podemos ver un segmento de parábolas. Vincenzo Viviani fue quien formuló esta curva, planteándola como un problema de arquitectura. Y actualmente se conoce una aplicación gracias al arquitecto Paul Andrew, quien diseñó la cúpula del Museo Marítimo de Osaka, disponiendo su armazón según una red de curvas de Viviani paralelas. Con respecto a nuestro tema principal, que es la parametrización, bueno, vamos a tener dos ecuaciones, la cual x menos 10 al cuadrado más y al cuadrado igual a 100 es la ecuación del cilindro. Y la x al cuadrado más y al cuadrado más este cuadrado igual a 400 es la ecuación de la esfera. Ahora sí, con respecto al cilindro vamos a tener nuestras primeras parametrizaciones con respecto a x y y. ¿Por qué con respecto a x y y? Porque el cilindro no depende de z. El que nos va a entregar la dependencia de z es la ecuación del cilindro. Entonces, prácticamente esto es una circunferencia ubicada a 10 unidades más allá del eje x. Entonces, utilizamos las parametrizaciones comunes de la esfera, que es ubicar al radio más el espacio más el radio por el coseno de t y y igual al radio por el seno de t. Ahora, con respecto a la esfera, este sí nos va a entregar la dependencia del eje de la z, pero x y y nos entregaron la dependencia del cilindro. Bueno, entonces aquí solo vamos a despejar z y obtenemos la siguiente, o sea, resolvemos la siguiente ecuación, que es 10 más 10 coseno de t al cuadrado más 10 seno de t al cuadrado más z al cuadrado igual a 400. Resolviendo los cuadrados, nos queda al final que es z igual a más o menos la raíz de 200 más 1 por 1 más coseno de t. Y utilizamos un artificio matemático porque nos va a servir después utilizar la identidad del ángulo medio. Nuestro artificio matemático es multiplicar por raíz de 2 y dividirlo por raíz de 2. No altera en nada la ecuación. Entonces, esta raíz de 2 entra a la raíz y multiplica al 200, convertidos en 400. Y esta expresión de aquí nos va a servir para utilizar la identidad del ángulo medio, que nos dice que la raíz de más o menos de 1 más coseno de t es igual al seno de t medios. Entonces, este 400 hasta el calor de la raíz sale como un valor fijo de 20 y lo multiplicamos por ceno de t medios. Ya. Al final, nuestra parametrización de toda la curva de Viviani quedaría de la siguiente manera. R de t, vamos a expresar el término de nuestra ecuación, que es igual a 10 más 10 coseno de t con respecto al primer eje, 10 seno de t con respecto al segundo, y 20 seno de t medios con respecto al tercero, de acuerdo a las parametriciones que habíamos sacado anteriormente. Y, este, vamos a fijar el ángulo t con respecto de 0 a 2 pi, porque va prácticamente solo va a dar una vuelta, que es la que habíamos referido con respecto al cilindro. Es por eso que le ponemos a t la restricción que debe ir de 0 a 2 pi. Bueno, entonces seguimos con el problema de la ventana de Viviani. Ahora vamos a calcular el área de la superficie. Para calcular la superficie, tenemos que tener las dos ecuaciones, las igualamos y sacamos la intersección. Luego aplicamos la fórmula de la superficie, la multiplicamos por 2 para sacar el área completa. Luego que vamos resolviendo las diferenciales parciales de cada una de las componentes, seguimos el proceso, nos va a quedar todo en función para poder reemplazar por un cambio de variable a polares, que se hace mucho más fácil haciendo el círculo, la proyección en el eje XY en el plano, y tenemos que despejar el radio y el nuevo ángulo, que va de 0 a pi para hacer toda la circunferencia completa. Luego que hacemos el cambio, hacemos un cambio de variable acá, y de ahí reemplazamos, evaluando los límites de 20 seno de teta a 0, nos va a quedar esto de aquí. Luego volvemos a la integral que nos faltaba de valor de 0 a pi, que es el diferencial de teta, que es el ángulo, luego nos va a quedar el cuadrante que está afuera, separando las integrales del ángulo, nos va a quedar este resultado, luego el valor del seno, que es la única función que queda por el valor, nos va a quedar una respuesta de 800 pi. Bueno, con respecto a la siguiente parte de nuestro proyecto, vamos a calcular la longitud de la curva o de la ventana de Viviane. Para ello vamos a utilizar la parametrización anteriormente dictada, y vamos a calcular sus derivadas, para posteriormente buscar la integral que nos dice que la longitud de la curva es igual a la magnitud de la derivada de la ecuación parametrizada. Al resolver las parametrizaciones correspondientes a cada uno de los ejes, las establecemos en la integral, resolvemos nuestra ecuación, en esta parte de aquí al resolverla tenemos que apoyarnos de una identidad trigonométrica, que es la de aquí, la identidad del ángulo medio, que al resolver toda esta parte podemos establecerla o volver a incluirla en nuestra integración. Al final todo esto, esta integral nos queda implícita, es un poco difícil de calcularla, pero la dejamos impresada de esta manera. En conclusión, podemos encargar una relación entre los conocimientos adquiridos acerca de las curvas y su aplicación en la vida real. En este caso, construimos las ecuaciones de una ventana de Viviane con datos específicos, para luego realizar una maqueta, la cual nos permitió visualizar dicha curva en nuestro entorno. Y por último, entender su aplicación arquitectónica, como en el Museo Marítimo de Osaka. Es recomendable que para este tipo de problemas se utilicen graficadoras 3D para entender de mejor manera la intersección y el desarrollo y la parametrización de la curva. Además, se recomienda indagar en primera instancia el problema que originó la construcción de la curva, y así poder entender de mejor manera su aplicación con la realidad.